¡Qué chico tan alegre! ¡Es como un torno en el cielo! ¡Cuidado! No ha sucedido nada. Ahora lo recojo todo enseguida. Es maravilloso. Pero si la fiesta acaba de empezar. Pero por desgracia es ya muy tarde. Ah, pero enhorabuena porque yo soy el primero en ambrarme. ¡Princesa! ¿Tú también aquí? ¿Eh? Llévame contigo. ¡Princesa! 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 Gracias por ver el video